Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe de Jesús Núñez Cárdenas. Soy catedrático de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Escuela Superior de Huacutla. Y en esta ocasión quiero comentarles sobre lo que es las fases de la ingeniería de software. Actualmente, pues, el mundo ha requerido mucho desarrollo de software y la industria de esta naturaleza ha crecido exponencialmente. De tal manera que las metodologías o los métodos para el desarrollo de software se han ido extendiendo y se han ido adaptando precisamente a estos cambios que está haciendo en la industria. Sin embargo, aunque se manejan dos tipos de metodología para el desarrollo de software, como lo son las tradicionales y las ágiles, estas de más reciente creación, las fases o las bases más bien de estas metodologías se incluyen las fases de la ingeniería de software. ¿Qué es esto? Bueno, dentro de las fases de la ingeniería de software, podemos decir que existen seis. Estas son las fases que podemos nosotros mencionar cuando hacemos un desarrollo de software. Y todas ellas están inmersas en las diferentes metodologías de desarrollo que existen actualmente. Podemos hablar de un análisis de requerimientos en un primer inicio. Después hablamos de lo que es la fase de diseño y arquitectura. Posteriormente viene una fase de programación, una fase de pruebas, la fase de documentación y por último tenemos lo que es la fase de mantenimiento. Vamos a ver al interior de cada una de ellas qué nos pueden ofrecer para este proceso de desarrollo de software. En cuanto al análisis de requerimientos, lo que hacemos nosotros o las actividades principales que podemos hacer aquí es precisamente esa elicitación de requisitos. ¿Qué es la elicitación de requisitos? La elicitación de requisitos es cuando tenemos nosotros como analistas de sistemas que usar diferentes herramientas o técnicas para poder conseguir tanto del cliente como de los usuarios los diferentes requerimientos que debe de cumplir el sistema que vamos a desarrollar. ¿Qué puede ser? Puede ser a través de una entrevista, a través de un taller con todos los usuarios del sistema, a través de una encuesta. Estas son las diferentes técnicas y herramientas que nosotros tenemos para poder nosotros rescatar los requerimientos del sistema. Pongamos un ejemplo, queremos elaborar un punto de venta para una tienda en donde tienen diferentes cajeros, entonces tendríamos que hablar con estos cajeros y con el dueño de la empresa para que nos digan y para que nos expresen qué es lo que esperan del sistema, qué requerimientos debe de tener este sistema. Este proceso de licitación de requisitos da como resultado que nosotros podemos sacar lo que son los requerimientos tanto funcionales como no funcionales del sistema que estamos hablando. Los requerimientos funcionales son propiamente las funciones que va a realizar el sistema. Aquí tenemos dos tipos de requerimientos, el requerimientos del sistema y el requerimiento del usuario. En este caso, va enfocado a que, por ejemplo, si es un sistema de venta, el sistema podrá realizar las ventas en diferentes contextos. Por ejemplo, a crédito, al contado, son las funciones que se está haciendo. Y también podemos nosotros, a través de este proceso de licitación, tener lo que son los requerimientos no funcionales. Estos requerimientos no funcionales es el complemento al sistema, pero que tiene que cumplir el desarrollador para el cliente. Por ejemplo, si el cliente me pide un sistema para el ambiente web, o sea, un sistema web, entonces puede ser un requerimiento no funcional, el hecho de que ese sistema debe de correr en cualquier navegador web. Entonces, ese requerimiento se conoce como requerimiento no funcional. Entonces, este proceso de análisis de requerimientos concluye básicamente con un documento que nosotros tenemos que hacer, el cual se conoce como ERS, o siglas en inglés, o un documento de especificación de requerimientos. Este documento es el que pasa a la siguiente fase donde tenemos ahora la fase de diseño y arquitectura. Con el documento producto de la fase del análisis, que se conoce como ERS, nosotros podemos ya empezar a diseñar el sistema que vamos a desarrollar. Primero, tenemos que hacer un diseño físico o arquitectónico. ¿Qué es esto? Pues bueno, tenemos que definir si el sistema va a ser cliente-servidor, si va a ser multicapa, si va a ser distribuido, cómo va a estar físicamente la base de datos en el sistema, y cómo es que se van a enlazar todos los módulos de la aplicación que estamos haciendo. Ese se conoce como el diseño físico o arquitectónico. Posteriormente, tenemos el diseño lógico de la base de datos. Este diseño lógico de la base de datos obedece a diseñar todas las tablas que van a contener la información de dicho sistema. Por ejemplo, si estamos hablando y volviendo al ejemplo del punto de venta, pues tendríamos que tener una tabla de clientes, de productos, de proveedores, de usuarios, de la propia venta como tal. Entonces, esas tablas van dentro de la base de datos de este sistema, y tenemos nosotros que hacer ese diseño y ver las relaciones que guardan entre las diferentes tablas de esta base de datos. Posteriormente, tenemos el diseño de formularios. En el diseño de formularios, lo que tenemos que hacer es cómo queremos presentarle el sistema a nuestros usuarios y a nuestros clientes. Es decir, tenemos que diseñar cómo va a ser la pantalla que vamos nosotros a diseñar y por la cual va a interactuar el cliente o el usuario con el sistema. Tenemos que diseñar absolutamente todas las pantallas del sistema. Ese es el diseño de formularios, aunque sea un aviso de está seguro que desea borrar el registro o desea pasar al menú anterior. O sea, todas las pantallas que va a presentar el sistema tienen que ser diseñadas de esta naturaleza. También tenemos que diseñar los reportes. Estos reportes obedecen a las diferentes consultas que pueda tener el usuario o el cliente al sistema. Volviendo al ejemplo, puede ser un reporte de ventas diarias, ventas semanales, ventas por mes, el producto que más se ha vendido, el departamento que más vende, etcétera, etcétera. Son los diseños de los reportes ya sea en pantalla o impresos. Y por último, ya que tenemos todos estos diseños, todos estos diseños se incluyen dentro de un documento, el cual se conoce como DDS o el documento del diseño del sistema. Ya con este documento de diseño del sistema, podemos nosotros empezar o pasar a la siguiente fase, que es la programación. La programación es, pues tal vez algunos consideran la parte más difícil del desarrollo del sistema. Sin embargo, hay que considerar que para poder nosotros programar, existen estándares de programación. Y aquí es donde las empresas tienen que ver el estándar de programación que van a aplicar cuando empiecen a desarrollar los diferentes módulos del sistema. Existen muchos estándares de programación. Está el CaminCase, el SnipCase. Estos estándares pueden usar herramientas que nos ayudan y que se incluyen dentro de los compiladores de los lenguajes de programación, lo cual nos permite a nosotros ir manejando el estándar que queremos dentro de la empresa. Es bien importante que, aunque sea, vamos a programar en Java, en cualquier lenguaje, siempre debe haber un estándar de programación para que nuestro producto, nuestro producto final, esté estandarizado en cuanto a la programación que se está haciendo. Por eso es bueno que definamos las herramientas para definir el estándar que vamos a utilizar y, por supuesto, definir el estándar en cuanto al nombre de variables, nombre de procedimientos, cómo se va a asignar una variable, cómo se van a llamar. Todo esto es súper importante. Aunado, obviamente, a los lenguajes que van a utilizar y el cual lleva, por supuesto, palabras reservadas propios del lenguaje. Una vez que ya hemos programado y que ya tenemos un producto más tangible en cuanto al sistema que estamos desarrollando en este proceso del desarrollo de software, lo que sigue es hacer pruebas. Las pruebas las podemos hacer de varios tipos. En este caso voy a mencionarles solamente dos. Se llama pruebas de caja negra y pruebas de caja blanca. En la prueba de caja negra, nosotros lo que esperamos es simplemente introducir datos a un sistema y ver la salida. Seguimos con el ejemplo del punto de venta. podemos hacer un ejemplo de captura de algunos productos y solamente vamos a capturarlo como si fuéramos los cajeros y al final tiene que lanzarme el sistema un ticket en donde están los productos que capturé con la sumatoria de su total y su subtotal y el IVA. Entonces, esas son pruebas de caja negra en donde no nos metemos para nada con el código. Simplemente estamos checando el funcionamiento de los diferentes módulos. Por otro lado, tenemos pruebas de caja blanca. En estas pruebas de caja blanca, si nos metemos nosotros hacia el código. Y aquí es bien importante que nosotros podamos decir que estas pruebas de caja blanca lo que buscan es que no haya un ciclo infinito o un loop que luego se forman en los sistemas o que podamos optimizar nosotros mismos los códigos que hemos puesto dentro de nuestra programación para que sea más ágil y más rápido el sistema que estamos desarrollando. Es importante comentarles que a veces en las pruebas, precisamente, o los llamados testers, las personas que hacen este tipo de actividades, pues su objetivo es encontrar errores. Entonces, una prueba que detecta errores es una prueba que está bien hecha, ¿no? Puede ver que no detecta errores, a lo mejor ya son muy pocos, pero la intención de las pruebas es encontrar errores para corregirlos antes de entregar al cliente. Una vez que ya hemos hecho pruebas y que ya no hemos detectado más errores en este contexto, se sugiere que la siguiente fase es la documentación. Hay dos tipos de documentación que podemos hacer. Una es en código y otra es en manuales. En el código hay opciones para poner comentarios. Muchas veces cuando nosotros desarrollamos la programación en código, tenemos la opción de poner este módulo hace lo siguiente, ¿no? Este ciclo hace lo siguiente. Entonces, vamos documentando el código a través de comentarios que nos permiten en un futuro hacer un cambio o encontrar algún error si se tiene, dada esta documentación que yo estoy poniendo dentro de mi código. No nada más es programar, sino ir poniendo estos comentarios que me señalan qué hace esa parte del código que estoy visualizando. Y por otra parte, los manuales, tanto usuario y técnico, nos ayudan. El primero, el usuario, es para el manejo propiamente del sistema. Es decir, le dice al usuario cómo entrar al sistema, cómo manipular las opciones, cómo entrar a los diferentes menús, cómo si tiene problemas sencillos, cómo resolverlos, etcétera, etcétera. Y el manual técnico, el manual técnico va enfocado propiamente cuando se tiene algún error de tipo técnico en el sistema caudado a la documentación del código. Nosotros podemos determinar y detectar en dónde podría estar el error y poder corregir. O cuando se quiere lanzar una nueva versión de este sistema, también recurrimos al manual técnico para ver cómo está estructurado y cómo está hecho el sistema que estamos haciendo. Por eso es importante la documentación del mismo. Y por último, tenemos lo que es el mantenimiento. El mantenimiento, pues bueno, nos ayuda principalmente a dos cosas. El mantenimiento nos ayuda a corregir errores en el funcionamiento que no fueron detectados en la fase de pruebas y que tal vez con el uso del sistema se hayan detectado. Entonces, podemos corregir errores de funcionamiento. Por eso se llama mantenimiento. Y la otra opción que precisamente el mantener es el mantener el sistema, no porque esté fallando, sino porque tal vez sale nueva tecnología que podemos incorporar al sistema. Por ejemplo, al principio podemos teclear el código del producto y resulta que después entró un lector de código de barras. Entonces, ya estamos actualizando el sistema o actualmente hay otra tecnología para poder leer el código QR, etcétera, que nos permita ir actualizando en una nueva versión la aplicación que fuimos desarrollando. Y básicamente con estas seis fases nosotros podemos decir que tenemos el sustento para cualquier pues metodología que estemos usando actualmente. Vuelvo a repetir, las metodologías están divididas en tradicionales y en ágiles actualmente. Las ágiles son las que más están usando ahorita. ¿Por qué? Porque dan una respuesta más rápida al usuario en el sentido de ver la aplicación más tangible en corto tiempo. Entonces, pero sin lugar a dudas, tanto las ágiles como las tradicionales se sustentan en las fases que acabo de mencionar, que son las seis. Posteriormente, en algunos cursos que veremos después, vamos a ir desarrollando cada una de estas fases para ver qué técnicas, qué herramientas o qué instrumentos podemos usar en cada una de ellas para llevar a mejor término el proceso de desarrollo de software en cualquier empresa que ésta sea. Por mi conducto es todo. Muchas gracias y esperamos vernos pronto. Gracias por ver el video.